Sí, tenemos un gran reto, pero también tenemos la fuerza y el coraje para superarlo. Porque tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes que no se detienen. Comprometidas por ti, por nuestro bienestar, por México. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.